Yo la información solamente que les puedo suministrar es que tenemos una paciente de 33 años con quemaduras graves, pérdida de tres falanges de una mano y gravísimas lesiones de macizo cráneo facial. Está en este momento en asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Fernández. Ah, doctor, es muy grave el cuadro que usted plantea. Sí, sí, es grave. Es grave. Pero más de eso no les puedo decir. Solamente preguntarle, perdón, Pepe. Sí, sí, sí. Solamente preguntarle si la mujer estaba circunstancialmente ahí. No, no, ese dato les pido que lo manejen con autoridades policiales, ¿sí? ¿Es una mujer joven? ¿Es una mujer que estaba acompañada? 33 años, me está diciendo el equipo de coordinación del SAME, que ya se comunicaron con el Hospital Fernández. ¿Estaba sola ella? No, no tengo mayor data. Bueno, lo cierto es que el cuadro que usted nos relata, doctor, es delicado, es grave. Es delicado, es grave, sí. Recuérdenos entonces cuál es el cuadro de situación. El cuadro de situación es, ¿perdió tres falanges en una mano? Exactamente, y destrucción con quemadura de macizo cráneo facial. Está grave y internada, recuérdenos en dónde, por favor. En el Hospital Fernández. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Perdón, doctor, ¿está con riesgo de vida la mujer? Está con riesgo de vida, porque está con asistencia respiratoria mecánica. Bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Tenemos algunos datos más, Sandra. Este artefacto en el cementerio de la Recoleta, según nos están informando, es que se recibió una llamada informando de la explosión, aparentemente. En principio se sospechaba que era por una explosión de gas en el interior del cementerio de la Recoleta. Entonces fue el personal policial quien le pidió al SAME. Claro, en razón de una persona que estaba en la silla de ruedas, una mujer lesionada, con quemaduras en el rostro y miembros superiores. Y esto es lo que nos confirmaba recién el doctor Crescenti. Y así fue que la derivaron por el SAME al Hospital Fernández. Al recorrer el predio, el personal policial advirtió frente al mausoleo del Coronel Falcón pintadas anarquistas y un caño que tenía una apariencia bien particular, Sandra. Sí, de ser un artefacto explosivo, casero y también había restos metálicos, producto de la deflagración. Se activó, Pepe, el protocolo. Y concurrió inmediatamente el escuadrón antibombas de la policía de la ciudad. De ahí.